¡Claro! ¡Somos los verdaderos y únicos! ¡Acos Vinchinos de Oro! ¡Orquesta Folclórica Nacional! ¡Conquistadores de Ayacucho! ¡De Antonio Chuñoja! ¡Yamancio Quispe! ¡Y producciones musicales! ¡Libertadores de Huari! ¡Del Popular Ala! ¡Orgullo de Ayacucho! ¡Otra Vueltecita! ¡Cállate la lluvia! ¡Cállate la lluvia! ¡Y hace calle la yunza! ¡Baila, baila, baila! ¡A ver esa vueltecita! ¡Señora! ¡Antonia Chuñoja! ¡Porrancos Pinchos! ¡Tosucuicuy! ¡Tosucuicuy! ¡Anahuacazcaya! ¡Anahuacazcaya! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!